Todo lo que es grande tiene grandes problemas Aquello que es importante brilla tal diamante Todos quieren ser amantes de esta obra de arte Toda gran epopeya o gesta tiene enemigos Tacha ambiciosa apuesta tiene su afrenta Con ella gente que se apresa Con sus armas a la guerra Consiguen subir luego de estar abajo Pero para ascender tienen que hacer algo bajo No se puede contrariar a la física Ni a la naturalística Ni a los entes dentro de planos de metafísica Y mucho menos designios de química Si se puede levantarse Primero hay que estar tirado en el suelo Para intentar moverse Hay que primero que estar quieto Igual que un puma Cuya piel se mimetiza con las rocas Elemento sorpresa Y un ataque Con sus colmillos directo a la yucular A un ciervo y a las rocayosas Lo que es abundante Alguna vez Casi pereció en la escasez ¿Quién parece ser Diamante? управió